Que yo considero un hombre íntegro y una gente honesta, que es la única posibilidad. No me gusta personalizar, pero en este caso, porque las instituciones tienen que ver mucho con las mujeres y con los hombres que las conducen, que las dirigen. En este caso, la posibilidad, nada fácil, de reformar el Poder Judicial, según mi punto de vista, pasa porque se mantenga el ministro Saldívar. Así como hay en el Poder Judicial, porque no podemos generalizar jueces, ministros, magistrados, jueces, magistrados y ministros rectos, íntegros, que son pocos, es la minoría. Lo que predomina, desgraciadamente, en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados del antiguo régimen. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero. Entonces, para llevar a cabo un cambio en el Poder Judicial que urge, se requiere que el ministro Arturo Saldívar sea, hasta que termine su mandato, como ministro, presidente, no sólo de la Corte, sino de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Y que se entienda, no es reelección, es que termine en el 24, como va a terminar, pero sólo como ministro en el caso de que no lo apoyen los otros ministros. Que es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo.